Este día 6 de diciembre recordamos el nacimiento de Tom Holtz. Nació el 6 de diciembre de 1953. Tom Holtz es un actor estadounidense que adquirió gran fama a raíz de su interpretación como Wolfgang Amadeus Mozart en la película de 1984 Amadeus de Milos Forman. Nació en Detroit en el estado de Michigan y fue registrado como Thomas Edward Holtz. Posteriormente su familia se trasladó a otra ciudad del mismo estado donde Holtz creció junto a sus dos hermanos y su hermana. Quiso ser cantante pero cuando cambió su voz tuvo que abandonar esta idea. Decidió entonces ser actor para lo cual comenzó a prepararse pronto. Terminados sus estudios escolares se concedió a sí mismo un plazo de 10 años para lograr este objetivo. Comenzó a trabajar como acomodador y en la taquilla de un pequeño teatro donde entró en contacto con el mundo de la interpretación. Ve a actuar en un teatro en Canadá a Christopher Walken en una obra que le impresionó y la reafirmó su idea de convertirse en actor. Aunque sus padres no estaban entusiasmados con que su hijo fuese actor, Holtz marchó de casa para adquirir la formación necesaria. Estudió en la Escuela de Arte de Carolina del Norte y pasó un verano en Inglaterra antes de instalarse en Nueva York y probar fortuna en los teatros de Broadway. Durante el tiempo en que Ecus estuvo en cartel, Holtz rechazó una oferta muy tentadora para intervenir en televisión. En aquella época consideraba que su futuro era el teatro y que allí encontraría satisfacción y éxito. Interpretó varias obras después de Ecus, una de las cuales le valió una nominación para los premios Tony de teatro. Incluso dirigió un musical.